Bienvenidos y bienvenidas a Anchoas de Luz. Hoy vamos a descubrir las tamburiñas en salsa gallega de la marca Del Ponto. En este caso, como estáis viendo, traemos un excelente producto de esta marca que selecciona productos en origen. Como podréis ver, son ediciones limitadas. Bueno, pues son productos artesanos porque no se encuentran en grandes cantidades y esto es lo que tiene, bueno, la alta calidad que vamos a encontrar dentro de esta conserva. Como podréis ver, es una zamburiña gallega de un tamaño medio, bastante jugosa y rica, pero que la salsa que le aporta, como veis, le aporta un sabor y unos gustos especiales y únicos que por sí solo mejoran esta gran conserva que tenemos de extraída de la parte gallega. Bueno, pues habéis visto esta exquisitez, os la enseñamos y esperamos que os guste.